Un saludito para los que me aman, me odian y me detestan. Un saludito de las siete y pico de la noche. Iba a decir tarde, pero ya no es tarde. Bueno. No he pasado un día tan, tan como se diga, pero así es la vida. Hay que batallar con todas las cosas que se nos presentan durante el día. Durante la noche y durante la tarde. Así que nos vemos ya mismo por ahí con más videos musicales. Hasta que el tiempo diga. Hay que aprovecharlo. Un saludito a todos y un abrazo. Muchas gracias. Y gracias a los nuevos suscriptores en el nuevo canal que tengo. Tengo tres canales, pero tengo solamente uno en funcionamiento por el momento. Porque tengo que arreglarle otras cosas en los otros canales. Así que gracias. Los amo de gratis. Tengo mucho amor, mucho amor, mucho amor, así soy. Y siempre lo he sido. Ciencias. Porque yo no me he sido. Ciencias. Ciencias. Para China.